La primera gran actuación del belga Eden Hazard, nuevo referente madridista, dio el triunfo al equipo de Zidane en la visita al Red Bull Salzburgo, 0-1, explotando una asociación que promete buen fútbol con Karim Benzema, en una primera parte de luces y una segunda de sombras. Le estaban esperando y apareció. Pero, Hazard comenzó a mostrar el jugador que es ante un rival de Champions, disfrutando con libertad de movimiento en un giro táctico de Zinedine Zidane que dio resultado. Apostó el técnico por tres centrales y dos carrileros para poner freno a la sangría de goles de pretemporada. El estreno de Milita aumentó el poderío físico, arropado por Ramos y Barani. El regreso de Casemiro colaboró al regreso del equilibrio. Fue un Real Madrid diseñado para correr y es donde disfruta Benzema que exhibe una visión privilegiada del juego. Conectó siempre con Hazard para mejorar la imagen madridista. El acierto que tuvo en todas las asociaciones, le faltó a Karim en la definición. Perdonó un mano a mano tras la primera conexión de Marcelo con Hazard, que dejó un sonoro, o de la grada ante el taconazo del brasileño. El centro merido lo mató con calidad el nueve madridista, pero la rápida salida de Stankovic tapó espacios y provocó el fallo. A los 19 minutos Hazard rompió la igualdad. La orden de correr venía del vestidor y la interpretó bien Courtois, el portero de Zidane que quiere silenciar el debate con Keylor Navas y jugó nada más recuperarse. Tras blocar un centro sacó con rapidez, incluso lanzándose al frente para evitar rivales, Benzema puso la visión y Hazard la magia. Recorte hacia la derecha y latigazo a la escuadra.